Bueno chavales, bienvenidos de nuevo a Teamcard y en esta ocasión estoy aquí para daros los premios de los ganadores del sorteo y bueno, voy a proceder a ello y como veis estáis todos vosotros para que podáis entrar en el sorteo así que bueno copio el enlace lo pego aquí en la página del sorteo si queréis podéis entrar mediante Google y vais a ver que es una página segura marcamos comentarios y bueno voy a explicar una cosa rápida la primera persona que salga es el ganador del tercer premio la segunda persona que salga es el ganador del segundo premio y la tercera persona será el ganador del primer premio así que bueno, voy a proceder a dar ahora los ganadores el primer ganador, José Antonio Ruiz un comentario aquí como podéis ver pone 0 like pero le ha dado like porque esta página últimamente como que da errores pero en verdad si le ha dado like lo que pasa es que aquí no sale así que bueno enhorabuena Antonio Ruiz voy a proceder ahora a mandarte el correo y a pedirte las cosas que me tienes que mandar y como podéis ver y 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 Bueno ya le he escrito aquí los datos que me tiene que mandar Así que se lo enviamos Y vamos a dar el segundo ganador Ahora esta persona que salga será el segundo ganador Enhorabuena Alberto Campos un comentario 0 like aunque esto está mal Así que bueno ojalá me lo lleve al final te lo has llevado Así que voy a proceder a mandarte el correo Bueno ya se lo he escrito así que enviado Bueno ahora voy a proceder a dar el primer ganador El gran ganador aquí es el que más premio se lleva Así que bueno suerte no sé quién más sale así que mucha suerte Bueno aquí tenéis el primer ganador Soy María Sánchez Jiménez Enhorabuena compañero Era el ganador del primer premio Así que bueno voy a proceder a enviarte el correo Bueno ya he enviado Los tres correos a los ganadores Así que a esperar que me respondan Y si no tengo respuesta Pues volveré a hacer el sorteo Así que bueno mucha suerte a los ganadores Y espero que os haya tocado a alguno de vosotros Así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!